¿Qué es la película In Time? Es algo que no me acabo de explicar muy bien, porque yo tenía fe en que Andrew Nichol, el director, pues sería capaz de dar un producto de altura, ya que yo le respetaba enormemente. Pero con esta película básicamente para mí sentenció su carrera, de una forma u otra. Va a tener que hacer algo muy bueno para volver a levantar la cabeza y que el público vuelva a recuperar la confianza con él. Y no el público general, porque comercialmente sus películas responden bien. Me refiero obviamente al público que tiene mucho más criterio, ya nos entendemos. Y es curioso porque a mí este tipo me encantaba. Empezó en la década del 2000 con sus películas, no sé si en los 90 ya, pero bueno, hizo Gattaca con Ethan Hawke, que me encantó. Es una película bellísima. Una crítica a los valores sociales tremendos. Una película de ciencia ficción con muy poca ficción, en un futuro distópico bastante cercano, ¿no? Quién sabe. Y no sé, a mí me enamoraba esa película, el lirismo que tiene, todo el tema de la ciencia detrás que a mí me interesa mucho. Y bueno, en un mundo donde todos somos modificados genéticamente, ¿qué hace valer a los que han nacido de forma natural, no? Ese conflicto. Me encantaba Gattaca, ¿no? Luego hizo Simón, si no me equivoco. Una película que protagonizaba al Pacino. Bueno, esta fue su segunda película. Fue la más floja, realmente. Una película muy bonita, con buenas intenciones, pero que se quede en eso. En buenas intenciones. La idea no fue explotada, todo lo que se podría haber explotado, ¿no? Y luego, en 2005, hizo El Señor de la Guerra. Una película que protagonizó Nicolas Cage, que para mí es uno de los mejores papeles que ha protagonizado Nicolas Cage, quizá, pues junto al límite de Scorsese y otras pocas. Y bueno, ¿qué hay que decir de esa película? Increíble crítica social, pero no a Occidente, ni a Estados Unidos, ni al mundo de la guerra, de las armas, no, no. Una crítica al mundo entero. Una pata en los cojones que te deja, vamos, hecho una bolita en una esquina. Tremenda la película. Durísima, crítica, ruda, sin pelos en la lengua. Una película con un par de cojones. Ojalá hubiera más películas así. Y bueno, ante este atrevimiento, ante estas películas, yo esperaba lo mejor de este señor. Y pasaron seis años en los que no se supo nada de él, al menos dirigiendo. Total, que en 2011 llegó la noticia de que iba a protagonizar Justin Timberlake y Amanda Seyfried una película de acción, thriller futurista distópico, que iba a dirigir Andrew Nicole. Y yo dije, bueno, me frotaba las manos. Y os digo, venga, va, a ver si se plantea con algo más de acción y tal, que también puede estar bien, aunque se comercialice un poquito. Y cuando me enteré de la trama, yo estaba sudando por todos los polos, porque la idea era buenísima. La idea es buenísima, es así de claro. O sea, estamos en un futuro en el que el dinero ya no existe. ¿Por qué? Porque se ha descubierto una especie de fórmula anti-envejecimiento, pero de verdad. Es decir, que se puede controlar, acelerar y desacelerar el regeneramiento de células en el cuerpo humano. Por lo tanto, la gente es prácticamente inmortal, ya no muere nunca. La gente siempre aparenta 25 años, ya no envejece más. Y como ya no hay dinero, lo que realmente tiene valor es el tiempo de vida. Es decir, tu billete de cambio, tu moneda, es tu tiempo de vida. Y eso es literal. Cada persona lleva aquí en el brazo como si fuera un holograma tatuado, digital, una cosa muy rara, que es como un reloj de tiempo. Y eso indica tu tiempo de vida. Entonces, tú, por ejemplo, trabajas y te pagan con tiempo de vida. Trabajas tres horas y te cargan con una máquina más tiempo. Eso es la tecnología. También puedes ir con otra persona, le das así la mano, giras la mano para un lado y tú le das tu tiempo. Si te la giran para otro, ellos te dan tu tiempo. Y eso es el tiempo de vida. Claro, ¿qué pasa? Que las élites, la gente rica, pues obviamente vive eternamente, no se tiene que preocupar. Tiene un montón de tiempo de vida, pero los pobres tienen que trabajar muy duro para seguir viviendo. Entonces la sociedad se divide de una forma muy original, que parece de los Juegos del Hambre o de Shingeji no Kyojin, hasta con barreras, de la periferia de la ciudad, por ejemplo, aquí que se representa las clases más pobres y cuanto más adentro, más ricas. Y en el centro viven los más poderosos. Y bueno, la premisa es fantástica. Yo creo que esta película podría haber sido un obra maestra de la ciencia ficción de su género, pero se convirtió en un convencionalismo, un arroyo constante de clichés y la película tiene una de fallos de guión que te cagas, aunque técnicamente esté bastante bien, ¿no? No sé, o sea, realmente triste, 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 triste. Me llevo una decepción tremenda. No es que tuviera unas expectativas por las nubes, yo ya dije, bueno, a ver qué hacen. Pero joder, es que la película es mala, pero hasta decir basta, o sea... La premisa es que aquí un tipo de clase muy baja, un obrero, o sea, Justin Timberlake, pues... Su madre, pues como ellos son pobres, acaba muriendo, ¿no? Por no tener tiempo suficiente. Que es dramático. Y en total, el tema es tal que el tipo de una forma azarosa, ya sabemos, la típica coincidencia de cine, pues le acaba llegando un montón de tiempo a sus manos, ¿no? Literalmente. Pero una cantidad de tiempo de la hostia. Y, claro, eso es como que no es suyo, es como si fuera dinero negro, dinero ilegal, y una especie de autoridades, los hombres del tiempo, agentes del tiempo, valga el chiste, pues van detrás de él, que son como las autoridades de la policía, para detenerle, ¿no? Pero el tipo se dará la gran fuga, empezará a decir, me voy de aquí, ¿no? Tiene todo el tiempo que quiera, y secuestrará incluso a una tipa de las altas esferas, con la que luego, pues obviamente, habla rollete romántico, con una especie de síndrome de Estocolmo, para chantajear a las grandes élites y forzar que le dejen en paz. O lo que sea, el tipo quiere hacer justicia, o no lo sé, es que los personajes están tan mal dibujados que no sabe realmente a dónde te quiere llevar la película. Parece que ni el propio André O'Nicolls sabía a dónde iba la cosa, o sea, es un guión que parece que se fue construyendo a trompicones, solo con las exigencias del estudio de que hubiera escenas espectaculares y mucho show, ¿no? Que se verá mucha elegancia, mucho tema clásico y una diferencia social, ¿no? A modo de crítica de la sociedad, de la riqueza y toda la pesca. Y es una pena. O sea, yo ahora mismo no creo que me hiciera falta estrujarme mucho la sesera como para simplemente corregir los errores que tiene la película. No ya diseñar una nueva trama o algo así, pero simplemente para tapar las obviedades e incongruencias que tiene la cinta. Porque es un invenir constante de personajes soltando la frasecita, personajes que sobreviven de la muerte más clara y segura porque sí, porque lo demanda el guión, personajes que tendrían que partirse la crisma y están solo con dos rascaditas, personajes que cometen estupideces a más no poder, y un montón de sinsentidos y lógica como que si atracar un banco de estos de tiempo es tan fácil como estampar un puto camión en un muro, lo haría cualquiera. Porque ya no estábamos hablando de dinero, es que estamos hablando de que si te quedas sin tiempo de vida, te puto mueres. Y o sea, y me estás diciendo que no se convierte las zonas bajas, por lo menos en un cúmulo de crimen donde cualquier persona, vamos, yo por no morirme, vamos, voy y mato al que sea para quedarme con su tiempo, ¿no? Muchos seres humanos haríamos eso, o sea, ¿tú de verdad te creerías que la gente se quedaría bebiendo de una botella ahí en una esquina esperando a que se le acabara el tiempo como unos gilipollas? O sea, no me jodas, estamos tontos. O sea, la película es muy interesante, tiene una premisa de base muy buena, pero luego, es como, ya está, hemos tenido la idea y ya con esto venderá. Y bueno, con el tema de que sale Justin Timberlake y Amanda Seyfried y que hay efectos especiales muy chupi guays, ¿no? Eso es In Time, una verdadera pena que podría haber sido un peliculón y se queda en una chorrada de prácticamente serie B, que podría ser, ¿eh? Porque no da para más. Y fue una decepción tremenda la que me llevé con Andrew Nichol. Al poco tiempo se anunció que iba a ser el director de la adaptación de The Host, ¿no? La huésped, novelas escritas por la misma persona que hizo la serie de Divergente, ¿no? O tal, ¿no? No sé si era eso. Y bueno, volví a repetir con Ethan Howe, que era una película hace un par de años, pero, vamos, parece una película bastante moralista desde el punto de vista estadounidense que no me llama en absoluto. Y bueno, me pregunto si algún día este tipo volverá a levantar la cabeza. De verdad, no me da la pena, porque técnicamente es muy espectacular, tiene secuencias que son una pasada, los efectos especiales están súper bien, tiene algunos elementos de la banda sonora que son memorables, pero ya está. O sea, interpretaciones incluso un poco pobres y una trama que no se acaba de sostener muy bien con un guión lleno de agujeros, ¿no? El tema del poli muriéndose porque se ha olvidado de ponerse su tiempo es para cagarse. O sea, triste, triste, muy triste. No la recomiendo para nada, ¿eh? Y es una pena porque la premisa podía dar mucho de sí. Bueno, sí, la recomiendo si quieres ver más o menos cómo plantear la idea, pero no para disfrutar de ella. Eso está claro que no. Una de esas películas de cómo no hacer las cosas. Gracias.